¡Wow! Soy el chico que reparte las pizzas, la chispa de la comida. Mira esto, ángulo perfecto de 45 grados. 90 grados, 45 grados, tengo más grados que un termómetro. 10 grados, más grados que un profesor. Soy el profesor ñaca ñaca con pies de patineta. 5 grados y ¡gol! ¡Y bajo control! Chispa, él tiene calor. Ese soy yo.